¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frens al Azar de aquí de Arreglos de Poca M En esta ocasión pues quiero compartir con ustedes Pues que ya tenemos otros samples agregados al paquete de samples que tenemos por allá a la venta Acabo de programar 3 kits de diferentes Tom's electrónicos Y en esta ocasión pues son los samples de la Yamaha PTX-8 Los que usa Bronco, me imagino que creo que también Liberación Entonces ya los programamos aquí en esta máquina Para ampliar un poquito más el paquete de sonidos que tenemos por allá a la venta Y por supuesto también los ecualicé de dos diferentes formas Los ecualicé como vienen de fábrica sin efecto O sea como vienen naturales los tengo el primer kit ya programado Y el segundo kit lo tengo programado con Reverb Que le pusimos efecto para que sonara un poquito más amplio los tom's electrónicos Más que nada los que son de Bronco Porque son los sonidos que usa el grupo Bronco Incluso en la actualidad son los tom's electrónicos que identifican al grupo Bronco Y por supuesto creo que también Liberación usa estos sonidos Y ahorita voy a mostrarles más o menos la diferencia de los dos kits que tengo Y aparte tengo otro kit programado donde vienen otros dos sonidos diferentes electrónicos Para que los chequen a ver que les parecen Pero antes que nada pues te invito a que te suscribas a mi canal Ya somos casi 10,000 suscriptores Más nos faltan como 1,500 Ahí la llevamos poco a poco Y por supuesto como les he comentado en otros videos Si llegamos a los 10,000 suscriptores antes de que termine el año Voy a estar regalando no nomás estos samples que vienen aquí en la colección Sino pues también presets de la Octopal CP de 30 Voy a regalar algunas memorias Ahí algunos voy a hacer algún sorteo para ciertos ganadores que se conecten Voy a hacer uno en vivo Y este pues celebrando pues que ya vamos a ser 10,000 suscriptores Así que vamos a regalar el pack de samples Que ya va a venir incluido también estos sonidos de la Yamaha PTX-8 Y por supuesto los presets que tenemos por ahí para la roda en el CP de 30 Así es que suscríbanse si estás viendo este video Suscríbete, dale like, comparte, comenta Y pues déjate muestro los sonidos Cómo, cuál es la diferencia Y por supuesto viene el kick También aquí no lo puedo alcanzar con la cámara Pero el kick también lo tengo programado Con el kick que viene pues en la Yamaha PTX-8 Es el Zenpo también original que viene ahí Ok, vamos a darle inicio Vamos a empezar con el kick Este es el preset número 1 de Bronco Antes que nada te recomiendo que uses audífonos Para que oigas un poquito mejor los sonidos Los puedes apreciar un poquito más y los cheques Y porque en el teléfono pues van a sonar un poquito pues diferente Entonces usa audífonos para esta sesión de muestra Entonces este es el kick Estos son los electrónicos de Bronco Y acá programé pues unos platillos Un ride Y acá está la tarola también que viene Pues que viene también en el módulo de la Yamaha Ok, y también pues tenemos Los contratiempos Más que nada pues estos los programé Con la intención de que si tocan con la pura máquina Ya tienen el pedal y los tomes electrónicos Ahí está El kit número 2 Que programé Bueno, digamos el número 27 aquí en la máquina Este le nombre como Bronco 2 En este ya vienen los tomes electrónicos Con reverb Le pusimos reverb a los tomes Para que se vean un poquito más amplios Pero viene siendo casi la misma progresión En el mismo kit Y también la tarola pues que también viene de fábrica Por ahí viene otra tarola más extra Que viene en el pack de samples También de la PTX-8 Pero esto es muy usual Que también muchos grupos La onda grupera pues se usaba Comenta aquí abajito Que te parecen estos sonidos Por supuesto Acá en el otro tercer kit Que programé Ya vienen ahora sí Los tres diferentes sonidos electrónicos Viene el clásico Que es ese Y por supuesto Y por supuesto viene otros electrónicos Este es otro tipo de electrónicos Que también es de la Yamaha PTX-8 Y por supuesto acá arriba Tenemos unos tomes electrónicos Medio raros Pero están Muy muy chidos Muy cool Como dijera Como dijera mi compa Luisito Comunica Creo que estos electrónicos En algún video Antes me los habían comentado Que consiguiera esos electrónicos O que los programara Por ahí en la Roland SP-D30 Voy a tratar de hacer ese preset En la Roland SP-D30 Porque creo que Como les he comentado Pues la Roland SP-D30 Pues no usa samples No le puedes poner samples Pero así podemos modificar los sonidos Y voy a tratar de emular ese sonido En la SP-D30 Para ver si lo podemos también Este Tener como preset En la Octopath SP-D30 Como les digo Estos son los tres Diferentes Electrónicos Que vienen ya En el pack De la Yamaha PTX-8 Entonces Ya tenemos Como quien dice También los de estilo Bukis Tenemos los De Temerarios DDR-30 Ya vienen también incluidos Aquí Vienen todos los Toms electrónicos Que modificamos De la Roland SP-D30 Ya vienen incluidos También aquí En el pack Entonces ya es Un poquito más completo Este 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 pack de sonidos Es el que teníamos De Bukis Que teníamos Pues ya programado También tenemos Pues el de Brindy Tenemos electrónicos Estos son ya Toms electrónicos Que modifique De la Roland SP-D30 Y los transferí A la Roland SP-DX Son kits Que ya vienen Este Hechos Ahorita aquí Que los Más que nada Los hicimos Entonces la batería De Temerarios De DR-30 Con su tarola Y por supuesto Ya Acompletando Pues ya Los electrónicos Pues los de La PT-X8 Y así es como Ya tenemos El nuevo pack De Zampos Para la Roland SP-DX Para los que quieran Ordenar los Zampos Búsquenme en Whatsapp Mándenme un mensaje Por inbox En Facebook Síganme en Instagram También me pueden mandar En Instagram Mensajes Ahí también Les puedo contestar Y por supuesto Comentenme aquí abajito Y me pueden mandar Un Whatsapp Al 714-770-1445 Para ordenar Este pack De Zampos Gruperos Para todos los que buscamos Este tipo de sonidos Para nuestras cumbias Ya están a la venta Para que los ordenen Muchas gracias Por ver este video Suscríbanse Suscríbanse Como siempre les digo Éxito para todos ustedes Nos vemos en el próximo video Bye